Bienvenidos una vez más, estamos en las semifinales del Mar Esquiño, aquí una visión general, un plano general de esta maravilla, esta delicia de Skate Park, diseñada por el skater local Álvaro Pastor y bueno, estamos ya en pista con Dani León, archiconocido skater de Móstoles. Tenemos a Bruno Senra, 21 años, de Portugal, de Almada, un clásico también aquí en el Mar Esquiño, patina bastante bien, patina para Element Converse, la tienda de Eri Feira y Ementa Esbi. Estamos en su primera ronda de 45 segundos. Bruno va tocando todos los obstáculos. Y ese, a la lástima, ese frontside flip para cerrar su ronda. Vamos con Mauro Iglesias, el argentino, 17 años, patina para Efe. Patina realmente bien también este chico. Desde Argentina. Y ahí va, brazos muertos, ese frontside 50. Muy tranquilo. Ese Noli a frontside Boris Live. Ese frontside Blum. Y muy bueno, ese frontside Fever Grind. Patina sólido, Mauro. Flip, backside, lip, slide. Muy buena ronda, la del argentino, se flipa, no se slide. No para, ha hecho infinidad de trucos. Y ya está fuera de tiempo, pero intentaba igualmente ese último truco. Vamos ahora con otro clásico de los campeonatos europeos. Richard Turi, desde Eslovaquia. Patina para Vance, Monster, Energy, Street Marker, Baker, Skateboards. Ahí lo tenemos ya en acción al eslovaco. Se flipa Boris Live. Ahí Carvea para pillar velocidad. Y hace ese frontside, Nostblum, slide. Se flipa Xelipe, lástima. Iba bien encaminada a esta ronda. Muy buena, muy buena esta ronda igualmente. A pesar de haber fallado ese flip a Vance y Lippes. Va por un último truco. Y ese hellflip, marca de la casa de Richard Turi. Muy típico truco de él. Ese hellflip a Boris Live. Cuando tenemos ya al engorilao de Bruno Senra. Se ha tirado ahí a backside Lippes a toda velocidad. Muy bueno ese backseller 360 a Lippes. Está muy motivado el portugués. Flip, frontside y Boris Live. El año pasado quedó muy bien. Bruno Senra. Muy... Ah, lástima ese flip frontside. Ese frontside flip no ha podido hacerlo. Lástima. Está muy complicado para clasificarse en la final. Los ocho mejores. Mientras tenemos a Mauro y empezando su ronda fuerte con ese flip a Boris Live. Nolly, frontside y Boris Live. Frontside Blunt. En el quarter. Está clavando la misma ronda. Hace frontside Feebel. Flip frontside también. Aquí ha metido un troco diferente. Ese flip a backside TLS Live. Maneja el flip como nadie el argentino. Ah, lástima. Casi ronda perfecta. Muy buena ronda de todas maneras. Vamos con Richard Turi. Y ese pop show beat a Boris Live. Flip a Boris Live. En la barra recta. Ahí le vemos carbeando. Y ese frontside nos Blunt. Es live. Con mucha calma. El eslovaco. Y ahora sí. Ahora sí que plancha ese flip. Backside Lipe. Richard Turi. Flip frontboard. Último truco para Richard Turi. Y ese helpli Boris Live. Como decía anteriormente. Uno de sus trucos fetiche. Pues pasamos a la segunda sección. A los siete intentos de truco por Ryder. Bruno Senra empezando potente. Lástima. Mauro ha empezado fallando. Pero bueno. Le quedan todavía seis intentos. Que no son pocos. Richard Turi. Ese helpli. Panos es live. Esto va muy fluido. Solo queda un grupo más. Muy bueno. Ese flip frontside. Ese flip frontside de Bruno Senra. Ahí vamos de nuevo con Bruno Senra. Uf. Casi. Casi. Hace ese 360 flip a Boris Live. Mientras Mauro Iglesias. Ese frontside croquet. Y Richard Turi flip a Backside Lipe. Ha vuelto a fallar. Ese 360 flip a Lipe Slide. El portugués. Al igual que Mauro Iglesias. Que tampoco ha planchado. En ese intento. Ni Richard Turi. Vamos a... Estamos en el quinto intento ya. Pena. Pena. Vamos con Mauro Iglesias. Oh. Mola a muchos. Creo que es Grine. No le flipa out. Estamos ya en el sexto. Sexto intento para este penúltimo hit. Aquí en las semifinales del Mar Isquiño. La ciudad de Vigo. Ah, lástima. Ech Arturi tampoco. Y ya estamos en el último intento. Vamos con Bruno Senra. Último truco. Y lástima. Lástima una pena. Muy buen skater igualmente. Y ahora sí, perfecto. El argentino. Ejecución perfecta de ese Croquet Grind. Y no le flip out. Y Richard Turi. Lástima. No ha terminado planchando. Pero muy buena ronda igualmente. Y muy buena participación de todos estos skaters. Vamos con el último grupo. Vamos con Dani León. Jake Hiraldi. Y Matías Del Olio. Gracias.